Roberto Zuckerman, que es concejal y candidato a intendente de la ciudad de Rosario por el Frente para la Victoria, porque ayer hubo una reunión importante en Buenos Aires con el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, por la posibilidad de la llegada de gendarmería a nuestra ciudad. Vamos a preguntarle cuáles fueron los detalles, cuáles son los detalles de esta reunión que mantuvieron ayer en Buenos Aires. Roberto, buenos días. ¿Cuáles fueron los detalles? ¿Qué se puede contar de la reunión que ayer se tuvo con el Secretario de Seguridad, Sergio Berni? Bueno, fuimos a reunir, obviamente, centralizado en nuestra preocupación de lo que está viviendo la ciudad de Rosario en materia de inseguridad. Obviamente, yo transmití lo de Rosario, había dirigentes también que tienen una cobertura provincial y lo plantearon más a nivel provincial. Yo planteé la situación de la ciudad de Rosario, una situación que realmente nos preocupa mucho y sabemos que gendarmería en realidad es un tutor, es una muleta, es una ayuda, pero que no es justamente la respuesta de fondo que nosotros necesitamos. Gendarmería puede venir a la ciudad y va a ser bienvenida, como fue bienvenida la vez anterior que vino, pero si no se producen los cambios profundos que se tienen que producir de lo que tiene que ser una buena política de seguridad y de una reforma de la policía, digo, gendarmería, no se puede ir nunca, porque cada vez que se va a gendarmería notamos esa diferencia y me parece que acá lo central es lo que se va a discutir el lunes en la mesa de trabajo que va a tener Sergio Berni con el gobernador Bonfatti, bueno, veremos quiénes más participamos. ¿Cuáles son esos puntos? ¿De qué dependerá llegar a la gendarmería? Bueno, el tema fue el siguiente, digamos, la vez anterior que vino gendarmería venía por muy poquito tiempo, se terminó quedando nueve meses a un costo de un millón y medio de pesos por día, sin el apoyo que la provincia o la ciudad le tendría que haber prestado a gendarmería. Y por otra parte, el ministro Lamberto firmó con Sergio Berni toda una serie de acuerdos, de convenios, de cooperación, que no se cumplieron. Uno tiene que ver puntualmente con la capacitación. Sergio Berni le ofreció en su momento a Lamberto que vaya a la policía de la provincia, no a pasear a Buenos Aires, que vaya a trabajar con gendarmería para aprender a trabajar, y no lo hicieron. Y este es uno de los problemas claves que nosotros tenemos. Insisto, cuando uno recorre la ciudad, claramente, y cuanto más te alejas del centro también, claramente los vecinos te piden la vuelta de gendarmería. Ahora, entonces, uno no puede negarse a esa situación, pero la clave, insisto con esto, es la falta de política de seguridad del gobierno de la provincia. Gracias, concejal. A ustedes. Ahí escuchábamos a Roberto Zuckerman, concejal de la ciudad de Rosario, candidato a intendente por el Frente para la Victoria, con los detalles de la reunión que ayer tuvieron en Buenos Aires con el secretario de seguridad Sergio Berni, que el próximo lunes se va a reunir con el gobernador de la provincia.